¿Vale? La vida en cifras. Pasan los años, ronroneando como gatos en celo. Pasa el tiempo que pasa, la noche en los espejos. Pasa la vida y pienso que ya se me ha hecho tarde para ser el cuarto de los tamoros o el otro pancho que no tuvo boleros. Ya casi me registra mi memoria aquella isla de la Polinesia que descubrí a los 20 en un documental televisivo. Aquella playa a la que prometí retirarme cuando los 40 fueran viejos. Aquella isla de ensueño, con su velero en el embarcadero, el mero en la barrilla, una maca a la sombra de un par de cocoteros, un pájaro en una ola y una nativa bailando en lo que lebe. Y sé que no debe quedar nadie que pueda dispensar a estas alturas la confianza de creer en el mesiremiento que a los 15 soñé con emular a Julio Verne y viajar al centro de la tierra, luego de que a los 9 sucumbiera un breve absurdo que a cualquiera sobreviene a misioneras y cristianas invocaciones que para la fortuna de la iglesia no insistieron. Porque 6 años más tarde también quise ser garileo entrando al Vaticano sobre un caballo de bastos y quemar a cisneros en la hoguera y preñar a la virgen de los sueños. Pasan los años murmurando sus futuros infiernos. El día en los trajines pasa la vida y tarde temo que ya se me ha hecho nunca para convertirme en el quinto mosquetero o sobarme las maracas a Gardel que ya no estoy a tiempo de inventar la guía universal de la nostalgia o hallar mi luna llena en los escombros que dejó el incendio en mis ruinas y dudo que el domingo que queda por pasar vaya feliz a despertarme en la Sierra Maestra y que el noticiero de las 9 finalmente me cuente que vencido y desarmado el ejército infame han entrado los nuestros en la historia. Pero el tiempo que pasa es un tiempo que queda y así parezca al juicio otro consuelo hasta en el beneficio de la duda me queda la aventura de ser yo de ser el coro del son que nunca bailo de ser el papa rojo en la mañana y la sota de copas por la noche de enterrarme en la arena hasta la sombra y sonarme la ira en sus estrellas de escribir al derecho y al revés de volver a ser diosa en un teatro sin un cuarto venguante que me espante y de reconciliarme con el niño caurando de mi mano. Y un último poema, estadística incompleta Dicen que los muertos fueron un millón porque hallaron los cadáveres e indagaron sus nombres y contaron sus huesos y enterraron sus restos pero ¿quién es capaz de enumerar los vivos? ¿Quién nos va a compensar las telarañas las escaleras a oscuras, los agujeros los otros versos de detrás de los permisos el centinela debajo del sombrero ¿a cuántos muertos asciende el número de vivos?